Más de 300 jóvenes de Hidalgo, Veracruz, Tlaxcala, Estado de México y Puebla destacaron su creatividad y habilidad tecnológica en el Torneo Nacional de Robótica Guerra de Dioses organizado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En cinco categorías, los equipos de secundaria, preparatoria y licenciatura compitieron con sus robots en pruebas de precisión y velocidad. La rectora Lilia Cedillo reconoció el esfuerzo de estos estudiantes. Es un día muy especial, es un día muy esperado por muchos de ustedes porque han trabajado arduamente para poder participar en los diferentes certámenes. Me encanta verlos así, entusiastas, participativos, creativos, porque esa es una de las características, la creatividad que ustedes dejan aflorar tan fácilmente.